¿Cómo estás muchachos? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video el día de hoy contigo y este principalmente se trata sobre peinados, así que si tú estás cometiendo algunos de los próximos errores que te voy a comentar evita hacerlos porque podrían estar dañando tu estilo, tu peinado y posiblemente hasta tu cabello Querer llevar un estilo, un peinado que nunca, nunca vas a poder llevarlo en la forma en la que tú lo quieres y esto se debe principalmente por tu tipo de cabello lacio, chino, ondulado, grueso, delgado, fino son los factores que podrían estar interviniendo en que puedas llevar el peinado y el estilo que tú lo quieres mi consejo siempre es que tomes en cuenta todos estos factores, el tipo de cabello que tienes si es lacio, ondulado, chino, grueso, delgado, maltratado, seco, graso todos estos factores importan muchísimo al momento de seleccionar un corte de cabello y cuando vayas con tu estilista, quien es la persona más experta en este tema o con tu barbero pregúntale y explícale cuál es el peinado y la forma en que lo quieres llevar si él o ella te dice que no es lo más apto para tu tipo de cabello entonces tómalo en cuenta porque esa persona es la experta en peinados y si esa persona te está diciendo que no lo puedes llevar entonces hazle caso y entre tú, tu estilista o tu barbero encuentren un estilo o un peinado que vaya de acuerdo a tu tipo de cabello si quieres que te haga un video sobre peinados y tipos de cabello déjame acá abajo en los comentarios y dale like a este video para ellos saber que tú quieres ese video próximamente aplicar demasiado productos al momento de querer arreglar nuestro peinado también es uno de los errores más comunes en ocasiones cometemos un pequeño error mientras nos estamos peinando y queremos solucionar ese error aplicando más producto para peinar y sin duda alguna termina siendo peor porque nuestro cabello terminará más cargado de producto por lo tanto más pesado y más grueso en consistencia otro error también es cortar las patillas al ras muchas personas llevan las patillas hasta acá arriba prácticamente y no la utilizan un poco más hacia abajo sino como que hasta acá arriba lo dejan y hasta ahí se lo cortan eso es un error completamente las patillas están para ayudarle a dar forma a tu cabello además que las patillas son el marco de tu rostro estas patillas podrían ayudarte a dar dimensión y proporción a las facciones que hay en tu rostro y estas podrían ser la diferencia entre verte bien, guapo, feo entonces dime tú para qué cortarlas porque cortarías algo que te podría hacer ver mejor estar agarrándote el cabello cada 10 minutos no solamente los estarás ensuciando y llenando de grasa cada vez que lo estés tocando también estarás cambiando y arruinando tu peinado mi consejo es te peinas, lo olvidas, lo retocas y listo si en dado caso es necesario pero no estés cada 10 minutos tocándolo, arreglándolo, cambiándolo porque estarás arruinando tu peinado y dándole más volumen, ensuciándolo y al final terminarás con un cochinero de peinado y no sé si te ha pasado que estás todo el día toque y toque y toque y para las 4 de la tarde ya no estás ni peinado ni producto tienes ni nada y ya te cae tu peinado pues es por estarlo tocando todo el día también el estar utilizando un producto que no es el adecuado para el peinado o tu tipo de cabello que quieres llevar escoger un buen producto para peinar dependiendo tu tipo de cabello y el peinado que quieras llevar es la clave de todo buen peinado por eso es muy importante considerar cuáles son los productos que vas a estar utilizando si es un gel, una cera, un mousse, un aceite, un spray, laca lo que sea todo eso es importante tomarlo a considerar del producto que estarás aplicando en tu cabello y también el tipo de cabello que tienes porque si tu cabello ya es muy graso y pesado no puedes aplicarle más producto pesado porque dos cosas pesadas pues se caen y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video para que así puedas reconocer cuáles son los posibles errores que estarías cometiendo en estos momentos en tu peinado que podrían arruinar hasta tu cabello y tener mucho cuidado con ellos ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal porque cada vez que yo suba un nuevo video sobre moda, estilo, cuidado, personal peinados, cabellos todo, todo lo que nos interesa saber tú estarás enterado así que también activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos porque te estará llegando la notificación y muy, muy importante desliza la notificación y vienes a ver el video inmediatamente en cuanto te llegue recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram y mi favorita de todas pues ya sabes que es Instagram siempre te la estoy recomendando para que vayas y me sigas en este momento porque siempre a través de mi Instagram estoy te estoy dando recomendaciones de productos o algunos trucos, tips y secretos que podrías tú estar utilizando para la próxima que quieras peinarte y sepas cuál es el producto indicado que deberías estar utilizando bajo mis recomendaciones recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck